Música Octubre es el mes de la educación aquí en Univisión Colorado y nosotros comenzamos esta campaña con algo bastante importante para los estudiantes de preparatoria que están buscando hacer ese gran paso a la educación superior Al ingresar a collegeincolorado.org encontrará una serie de alternativas que lo guiarán en el proceso de una solicitud universitaria En la parte superior están descritos los cuatro pasos a seguir por cada semana del mes y al presionar el mouse en uno de ellos le presentará una lista de herramientas como el costo de las solicitudes, preguntas frecuentes y algo muy especial un calendario día por día del mes para que los estudiantes y sus padres tengan un mayor orden durante el proceso También en la parte inferior del website podrá encontrar un link que dice en español para recibir toda la información en su idioma Recuerde que por hacer parte en esta iniciativa cada semana usted podrá participar en el sorteo de una beca estudiantil de mil dólares y también un certificado de regalo de la tienda IKEA de 500 para que decore su cuarto No se le olvide, visite collegeincolorado.org y participe de este gran programa que lo ayudará paso por paso en esta nueva etapa rumbo a la universidad Para más información puede llamar al 720-264-8580 ¡Gracias! ¡Gracias!